Entrevista, un saludo cordial a todos los hermanos de las distintas parroquias y cantones de la provincia de Pastaza. Efectivamente, en días anteriores fue enviado un oficio a la Gobernación con el fin de solicitar que se canalice la posibilidad de obtener transporte aéreo para personal de salud para que atienda a las personas que están habitando en la comunidad de Río Corrientes, en la parroquia Río Corrientes. Nosotros hemos corrido traslado de ese oficio a la Dirección de Salud para que ellos, como la cartera de Estado competente para resolver este pedido, se pronuncien al respecto. Efectivamente, recibimos ya la contestación. Manifestaron que por problemas internos ha sido complicado gestionar la contratación de aeronaves que les pueda trasladar al personal al interior, pero que están en estos días próximos a solucionar ese inconveniente para de alguna manera atender el pedido de la ciudadanía de la parroquia Río Corrientes. ¿Pero no se ha podido gestionar con el tema de las Fuerzas Armadas? ¿Están llegados a esta posibilidad? Se hizo un pedido también a Fuerzas Armadas. Ellos nos contestaron de igual forma, manifestaron que está prohibido facilitar las aeronaves para ese tipo de trabajos. Pero, como dije, ya se lo gestionó también directamente con el Ministerio de Salud y ellos están ya realizando las coordinaciones necesarias para poder cumplir con el pedido que tiene la ciudadanía de esta parroquia.